¡Hola chicos! Vamos a ver inyectividad de funciones. ¡Pari! Y bueno, ya saben, empezamos por la definición. Sea f una función que va de a a b, diremos que f es inyectiva. También se dice 1 a 1 en vez de inyectiva. Sí, solo sí. Para cualesquiera x1 y x2 en el dominio, se tiene que... Si x1 es diferente a x2, entonces sus imágenes son diferentes. ¿Sí? En otras palabras, podríamos decir que elementos diferentes del dominio tienen diferentes imágenes. Y bueno, puede que ahorita estén preguntando, ¿cómo demostrar que una función es inyectiva? Aquí está la respuesta. No, no se crean, sí les voy a decir. Lo que tenemos que hacer es verificar que se cumpla la definición de inyectiva. Entonces dice que elementos diferentes me llevan a imágenes diferentes. Entonces, usualmente la manera de hacer esto es con contrapositiva. Y aquí puse cómo sería lo contrapositiva. Y usualmente esta es la manera en la que procedemos, ¿sí? Suponemos que dos elementos tienen la misma imagen y queremos llegar a que entonces son el mismo elemento. Vamos a hacer un ejemplo. Y aquí está el ejemplo. Se nos da una función numérica que va de los reales en los reales con regla de asignación 5x-8 y se nos pide verificar que es inyectiva. Vamos a ver. Entonces voy a empezar por agarrarme dos elementos en el dominio cuyas imágenes coincidan. Listo, aquí están dos elementos en el dominio cuyas imágenes coinciden. Ahora toca ver qué significa que las imágenes coincidan. Pues bueno, significa que f aplicada a x1 es lo mismo que f aplicada a x2 y aquí está la equivalencia, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a sumarle 8 a esta equivalencia que nos queda, que 5x1 es igual a 5x2. Y también esta equivalencia pues podemos dividirla entre 5. Me quedaría entonces que x1 es igual a x2. Y listo, chicos. Ya logramos demostrar que es inyectiva utilizando contrapositiva. Dijimos que imágenes iguales quiere decir que vienen de elementos iguales. Como ya terminamos la demostración, pues toca que nos pongamos felices y ponemos nuestro cuadrito de que terminamos la demostración. Ahora, para que no se asusten, vamos a hacer unos ejemplos donde apliquemos la definición directamente. Entonces aquí tenemos la función f y la pregunta es, ¿esta f es inyectiva? Pues bueno, vamos a ver. Entonces dijimos que cada elemento iba a una imagen diferente. Entonces aquí vemos que, en efecto, cada uno va a una imagen diferente. Entonces esta sí es inyectiva. Ahora vamos con la función g. ¿Esta función g es inyectiva? Pues vamos a ver. Y la respuesta es que no, porque miren, aquí tenemos dos elementos que tienen la misma imagen. Entonces vamos a decir que no, porque x2 y x3 tienen la misma imagen. Y bueno, no hace falta que nos pongamos tristes, pero pues sí le remarcamos que esta no es inyectiva. Y vamos con la función h ahora. Esta función h es inyectiva. A ver, cada elemento tiene una imagen que no comparte con nadie más, por lo tanto esta función sí es inyectiva. Y otra vez nos ponemos felicillos. Y listo, chicos. Pues ya terminamos con estos ejemplos rápidos de aplicar la definición tal cual. Ahora vamos a ver más ejemplos. Vamos a considerar la función f que va de los reales en los reales, que a cada x la manda x cuadrada. Si graficamos esta función nos quedaría algo así. A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta función es inyectiva? La respuesta es que no. Y eso lo podemos saber solo con mirar la gráfica. O incluso desde antes de mirar la gráfica sabíamos que para toda x en los reales, que no es 0, pues x es diferente de menos x. O sea, 1 es diferente de menos 1, menos 2 es diferente de menos 2, que es 2. Pero también sabemos que cuando elevo al cuadrado, pues menos por menos me da más. Por lo tanto, x cuadrada es lo mismo que menos x al cuadrado. Por lo tanto, f de x va a ser igual a f de menos x. Entonces, esta función no es inyectiva porque estamos exponiendo, de hecho, una infinidad de elementos en el dominio, tales que son diferentes, pero comparten la misma imagen. Entonces, esta función f no es inyectiva. ¡Poño, ño, ño, ño! Pero, ¿qué creen? Les ando manejando ahora una nueva función g. Esta nueva función g va de los reales positivos a los reales y su regla de asignación es que a x la manda a x cuadrada. Pues, notemos primero que nada que es la misma regla de asignación que la función f. Y ahora les pregunto, chicos, ¿esta nueva función g es inyectiva? ¡Chan, chan, chan, chan! Y la respuesta es sí. Y bueno, se estarán preguntando, ¿por qué? Si es tan parecida a la anterior. Bueno, es que aquí cambiamos el dominio, ¿sí? Aquí el problema lo teníamos cuando teníamos números positivos y números negativos. Pero aquí ya tenemos puros positivos. Entonces, pues nos deshicimos del problema, básicamente. Y ahora lo que toca es que notemos que si tenemos dos elementos en los reales positivos que son diferentes, pues alguno tiene que ser mayor que el otro, ¿sí? En caso de que x1 sea el más chiquito, entonces cuando los elevo al cuadrado sigo manteniendo esta desigualdad. Y bueno, lo que va a tener es que f1 es más chiquito que f2. Y tenemos el otro caso, lo voy a escribir nada más porque sí. Si x2 es el chiquito, al elevarlo hasta el cuadrado se mantiene la desigualdad y por lo tanto tengo que f2 es más chiquito que f1. Entonces, ¿qué pasa en ambos casos? Uno es más chico que el otro, es decir, fx1 es diferente de fx2. Y de esta manera he usado la definición de manera directa, o sea, esto es una demostración directa de que esta g es inyectiva. Y lo que hicimos es tomarnos dos x diferentes y ver que tienen imágenes diferentes. Entonces hoy ya vimos tres maneras diferentes de demostrar inyectividad. La primera fue por contrapositiva, luego con los ejemplos que les puse, elemento por elemento, y esta es una demostración directa. Ahora les voy a platicar sobre la manera gráfica, y aquí por eso dejé esta gráfica, de saber si una función es inyectiva o no. Ahora, la gráfica nos ayuda solo a visualizar, no es una demostración, pero lo que tendríamos que hacer es pararnos en cualquier punto del eje y y hacer una recta horizontal. Si la recta corta la gráfica de la función más de una vez, quiere decir que la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos exhibiendo dos elementos x, tales que tienen la misma imagen, y en este caso la misma imagen quiere decir la misma altura. Ahora quizá estén preguntando, ¿por qué si esta misma gráfica corresponde tanto a f y a g? Una es inyectiva y la otra no. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El dominio de f es la recta entera, entonces estos dos puntos sí están en los reales, sí están en el dominio de f, pero en cambio la función g va solo de aquí para acá. ¿Sí? Entonces está partiendo nuestra gráfica en dos a partir del cero. Entonces aquí pues ya no se repiten. También podríamos pensar que del lado derecho del eje Y, o sea, esta parte de aquí, cada recta horizontal que hago nada más cruza una vez y va de nuevo. Esto es porque el dominio es los reales positivos nada más. De aquí para allá. Y listo chicos, espero hayan entendido y no se les haya vuelto loca la cabecilla. Si se confundieron, por favor escríbanme, ¿vale? Nos vemos chicos. Pásenla bonito. Gracias. Gracias.